Mira, lo está dejando blanco porque mucha pasada No, 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 de hombre, de hombre El mol, la flor de zempasuchi Borrado en la cara, güey De buena voluntad, de buena voluntad Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuate Nueva DIN, que tiene un nuevo video en el canal Pues amigos, esta vez traemos un video Bastante, bastante bonito, güicho Como pueden observar, amigos, tenemos una pared Media madreadona, pero van a ver Que vamos a hacer el día de hoy, amigos Así es, viene un video muy emotivo Muy bonito, muy bonito Y sinceramente se lo queremos compartir con ustedes Como viene del título, se llama Un mural para Conejo Viejo Mucha gente, mucha banda se ha preguntado si lo hemos olvidado O no nos acordamos de él Sinceramente, eso jamás va a pasar, familia Porque siempre él está presente con nosotros Créanme, que fue uno de los integrantes más importantes Y que tenía un carisma a ustedes ¿Para qué se los digo? Ustedes lo conocían ¿Sabe bien la banda cómo era el Conejo Viejo? Créanme, familia, jamás lo hemos olvidado Nosotros que somos su familia, somos sus primos Sabemos la importancia que él tiene para nosotros Y para ustedes también, porque aún vemos comentarios que lo recuerdan Que mencionan su nombre Hay videos en los cuales él está Y pues la neta generaba un chingo de risas, emociones Y hoy vamos a hacer un mural Vamos a honrarlo, haciéndole un mural grande Con un amigo que viene, pues ahorita en camino Que nos va a apoyar en eso Porque él estudió artes visuales Al igual que su servidor Va a venir una persona que es colega de huichos Que estudió artes, como dice Que es experto en hacer dibujos en paredes Y me imagino que en muchos lados más huichos Así es, al igual de conocer Vamos a conocer a Edgar Que se llama mi compa Que obviamente yo estoy súper oxidado ya Para dibujar y para eso Pero pues ahí tenemos la idea Ni tanto, ni tanto, ni tanto He visto que ha dibujado últimamente a la banda A estas también, perro, en caricatura Pero realmente mi compa sí tiene nivel Es que yo era, YouTube era arte Entonces la neta nos dimos por el YouTube Pero sinceramente vamos a hacer algo muy bonito con él Una colaboración Espero les guste Y bueno, Edgarín, sin más que decir Comenzamos ¿Vos conviviste también con Conejo, no? Convivimos mucho tiempo fuera de los videos Y antes, y conviviendo también, güey Era del clan Era de nuestro clan del bro Sí, sí o no tenía un chingo de chispa Tenía un chingo de chispa Te digo, fuera de los videos Ese vato te decía Ey, qué onda, qué onda Te saludaba Y era pura risa con él Fuera de los videos O sea, si era en persona Y lo vamos a plasmar Para que no nos olvidamos Pero cuando vengamos aquí Que es el sitio donde grabamos Puta, lo vamos a ver chido Por eso, banda, elegimos la pared Atrás de la casa del nuégado Porque aquí es la parte Donde nosotros grabamos Entonces, como dice la cocha Va a estar aquí su rostro Y prácticamente él va a ser Como que nos va a ver Pues de aquel lado, ¿no? Donde grabamos ¿Cómo es este mural que vamos a realizar? A ver qué tal nos queda Yo digo que va a quedar perro, güey La neta Yo, pues, ves que no lo conocí en persona Pero, pues, como les he dicho Siempre he sido fan de ustedes Pues, güey Y si era un personaje chido, güey ¿Te acuerdas de las historias de terror? Ese creo que a mí me mata de la risa Del mascafierro, güey Quiero que tú me digas Un video que en especial a ti Te haya gustado grabar con él Freddy Mercury En la plaza con su amante Amante Primera y última vez Que me metí a grabar una plaza, güey No, no, no No, mames, güey Imagínate, güey Ahí que nos valía A ver, güey Porque, ¿sabes qué? Tenía fe el colegio viejo Porque hay una parte Donde estoy yo con la mesa Y ahí yo Iba a hacer callos Es que Te voy a decir algo Con el colegio Batallaba con hacer papeles de homosexual No te gustaba O sea, no, no No se sentía No le repelía Sino que no le salía, güey No, no, no De hombre, de hombre Porque a él le gustaba Así como cuando hacíamos Las paredes del Chapo También, todo eso De ranchero De ranchero Era trans No, no Trans escondidas No, era clocetera Ahí vemos ya Chaparro Pues viendo Esto va a ser la pared Donde vamos a raspar Ahí Chaparro empezó a raspar Junto con la cocha Venga Próximamente vamos a hacer Algo aquí interesante Con el Chaparro Bueno, amigos Esperen, amigos Tenemos una sorpresa Un proyecto Un proyecto Una cantina, amigos Nada, nada Nada de cantina Mira, ya no soy tan borracho Como tú Yo lo voy a alejar de ti Mira, aquí está ya, güey No puedes poner una cantina Al lado, único Ya van a correr, güey La gente va a preferir El diablo o Dios La verdad, güey Así que ¿Tú qué crees que gane? La neta Adiós Pero la gente también le gusta Igual los que van a la iglesia Echan traje A veces los que van a la misa Vienen cansados, verga Venga, entonces, amigos Ahorita vamos a empezar A raspar la pared Vemos el medio Pues ya que están Raspando Porque pues aquí Vamos a empezar A plasmar El rostro De nuestro querido Conejo viejo Bueno, amigos Y ya nos encontramos Con nuestro amigo Edgar Mechun Un artista 100% dominicano Amigos ¿Qué? ¿No quiere de Chiapas? Ah, no 100% chiapaneco Dominicano De todo el mundo Ganarle De todo el mundo Trae sangre dominicana No, la verdad Es un artista 100% chapaneco Él ha hecho muchas murales Aquí en Tuxla Gutiérrez Chiapas Muy chingones Ahí vamos a dejar Sus redes sociales Para que lo chequen Y Edgar Pues tú nos vas a hacer Prácticamente la guía Para hacer este mural De Conejo Viejo Pues sí La intención es que ustedes Empiecen a Tengan la intención De poder participar Yo me he encargado De hacer proyectos sociales Entonces la intención es que Todos ustedes puedan dejar algo Para que quede En remembranza De lo que se va a hacer Y en este caso Pues recordar a sus fallecidos Así es Pues bueno Edgar Nos vas a acompañar En este video Y van a ver El trabajo chingón Que se va a aventar al final Bueno con ayuda Con el de Cruz Y así que amigos No se esperen del video Vamos a empezar Pues a fondear Y a chambearle Venga Bueno familia Es hora de empezar Con el trabajo Vamos a fondear Primero la pared Ya está lista toda la bandera No mal 100 Pilas cargadas Cargados Listo para hacer la carga La cara de negadín La cara de negadín Ya listo el pintor Practicando para el rodillo De una vez Venga así que banda Vamos a movernos Vamos a Papu Papu Pequeña no digas eso Bueno familia Vamos a empezar a fondear Pues la pared Prácticamente aquí están Pues vamos a poner la pintura Y vamos a ver Ahí vemos a nuestro amigo Edgar Pues que ya está Preparando los detalles Para trabajar En este mural Miren chicos De como se ve ahorita Y van a ver al final Como va a quedar Realizado este Hermoso trabajo Que va a ser un proceso De todos Para ustedes Con mucho cariño Nuestro amigo Edgar Pues nos va a hacer El trazo Y nosotros pues vamos A fondear Así que pues ahorita Es el experto aquí Así que pues venga Vamos a darle Los primeros trazos Familia No nomás chúcate Esa línea que hace El pulso El pulso Mira No mames No mames No mames Todo lo que quedó aquí Ya le empiezan a rellenar Vamos a ver que tan buenos Pintores estos muchachos Estás tirando la pintura Mierda Lo bueno que te ibas a hacer No te pintara Perdón tío Perdón no fue Lo viste porque me quité mi playera De la cara Le está dando mal ahí Le está dando Le está dando Todo blanco Lo está dejando aquí La pared Es un pasón Pum 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 Mira Lo está dejando blanco Porque mucha pasada Aprende pe Verga Yo te voy a pintar En tu tiempo Eso Mira wey Es que parece que estudió artes Pues wey La puede armar de pintacarita Wey Convivencia wey Pon en tu puesta Hija Lo borracho Wey Tiene buen pulso No Verga Lo estás cagando ahí Wey Estoy pintando bien Venía el chambia crudo Wey No me dice Viene el chambia crudo Verga Tú vienes crudo Eres un pendejo Ni agarra la jamada Sabes Echame ahí Paz duro Que vuelas aparte Paz para abajo Está pendejo la cocha Wey Dile algo Paz duro Dile algo ¿Cómo lo puedes hacer? No, no Tú dale Ah El Morsi El Morsi es pintor El Morsi es pintor Amigos ya la banda Está pintando todo El fondo Va quedando muy bonito Amigos A la verga Te atrasiste un uniforme ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda Link? No, Inge 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 Agárrate más aquí Wey ¿Qué pasa? Vamos a despintarse Verga Yo lo que escribí Esa madre Va Ey, panzudo Verga Acércate a ver Papi Mira ese recorte Mira ese tipo de recorte Ah, sí, ven amigo Está recortando bien el panzudo Echale vibra ahí, wey Ahí es donde va Donde va la arañita Donde va la arañita Por eso, mira, ven Dime si no está bien recortado Papi ¿No está bien recortado? Mira, a ver No, pero esto también Genialía, verga No, no te pudiste Chaleco y ya No quiere, no quiere Ponte ahí Ponte ahí, me voy Ponte ahí, ponte ahí No, manchelo, manchelo Manchelo, manchelo Manchelo, manchelo Ya, corrió Ve, vea, vea Todo parchado Lo vas a dejar, wey No, mami, cocha, verga, wey ¿Nunca has pintado una casa, Inge? Solo me enseñaron teoría, wey Y la práctica vale Para pura verga Casi no Y mira, mira el mall Perrón, gana mall Ya quedó chido Ya quedó bien fondeado, amigos Corre, te lo corre Aguanta, Inge Aguanta, Inge Aguanta, Inge Mancharon, verga, mi chaleco, verga Que Inge, verga Ey Mancharon mi chaleco Vea, te te voy a quitar Huele feo, wey La pintura Ya está media pobre Esa, verga, usa la pura pintura podrida, verga No, verga Es que es de la buena, wey La pintura buena apesta, sí, wey Bueno, ahorita nos dirigimos al mercado San Juan El Nuegadín va a quedar aquí trabajando con Edgar y lo demás del crew Con Jorge y CJ Nosotros vamos a ir a comprar flores, velas Pues para hacer como que un pequeño altar Bajo el mural que se está realizando ahorita Entonces, ahorita nos dirigimos al mercado Y a ver qué tal nos va Amigos, estamos esperando a que seque el fondo de donde va ahí el mural del Conejo Viejo Y pues la banda está activada El tío Coqui ya empezó con la chapurrea Y él está bailando, qué pedo ¿Sabes por qué estamos con Decto? Vamos a tener un recuerdo de mi primo Que ya está en el cielo, si Dios quiere Aquí un recuerdo chido En honor a él, un homenaje Algo chido, ¿no, camarada? ¿Y en dónde, papi? ¿Dónde es lo más importante? ¿En dónde grabó? ¿En dónde vino a echar su cotorreo? ¿En dónde vino a echar su palito? ¿En dónde vino a echar su miada? Porque ahí es miada ¿Ah, sí es cierto? Me encanta que echaba una charita a la niña Mira, no la aburren ahí atrás, ¿no? ¿Quién del que uno vino a esa pinche pared? Todos, todos hemos aburrido ahí Todos, todos, güey No hay niña que apesta a aburrir en su cuarto todos los días El que la aburrido ahí está, le aburrido la cabeza Ahora sí ya no hay que aburrido Vamos a respetar, amigos, el mural del Conejo Hay hasta banda, güey, que se viene a cagar acá, güey Cuando hay mucho monte, güey Ah, tú te cagaste una vez, ¿verdad, güey? Sí, es cierto Pero había monte, güey No, estaba cerrada tu casa, güey Ya no aguantaba Andaba mal desde hace días Bueno, ya nos encontramos en el mercado de las flores El Inge No, 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 permíteme Ahorita soy arquitecto, ¿sale? Porque se va a tratar de decorador interiormente, ¿sale? Así que vamos a ver qué es lo que se va a hacer Quiero que se pongan las pilas ustedes dos gorditos Ej, hazme caso, por favor ¿Sale? Mami, no me falta el respeto, pérdico Bueno, ¿qué flores vamos a buscar? Dependiendo a qué le gustaría el mortito ¿Qué flores le gustaba? Me acuerdo que le gustaban las amarillitas y las moraditas al bebé La verdad, siento que esa va a ser, este... Temporada de Zempasuchi Zempasuchi La naranja, pero quiero un mor amarillito Como que está me gustando el girasolito aquel Ese me lo voy a llevar yo Bueno, vámonos Entonces, vamos a buscar, amigos, flor de Zempasuchi Mientras la banda ya está, pues, con el mural Vamos a ver nosotros aquí la flor Ahí va la arquitecta Arquitecta Oye, corazón, disculpa ¿Qué precio tienen estas flores? Sin grabar Sin grabar ¿Por qué? Disculpe Te perdono lo que tú quieras Ok, no quieres vender, se me hace Dale No quiere vender, Alan ¿Por qué las otras Jotas se ponen groseras? Es que Jota con Jota no se lleva Hicieron corto circuito Hicieron corto circuito Como perro Mira, aquí hay más flor Mira, aquí están, amigos Prácticamente la temporada en la cual, pues, ya hay demasiada flor Ya empiezan a ver las calabazas Empiezan a ver, este... Los dulces tradicionales Que son, pues, de muerto Y muchas cosas más Y miren, amigos Todas las latitas de pintura que traje con Pita Miren A la madre De todos los colores Miren, amigos Con estas latitas va a empezar a diseñar el mural en unos momentos Ya van a empezar a hacer los trazos Y van a ir ustedes observando el avance, amigos Así que no se bañan Que ahorita les vamos a mostrar un poquito más del avance Bueno, familia Y ya llevamos dos tipos de flores Ahorita llevamos la flor tradicional El malmol La flor de cempasúchil Y estas moraditas que nos gustó para decorar el mural Miren, como ven, aquí ya hay calabazas Frutas Mandarinas Seguimos recorriendo aquí en el mercado con el Inge Vamos a buscar, amigos, ahora lo que son veladoras Y creo que ya las encontramos Ay, igual que el compa Ah, mira este, ¿verdad? Sí, sabe, mira Está detallando la parte donde está ese pinche franja ¿Esta zanja? ¿Cómo se dice, Leo? Un zocabón Un zocabón Aquí mi compita trabajó de pintor Yo también trabajé con él de pintor Hace años que trabajamos de pintor nosotros Estamos comprando las veladoras, ¿eh? Las veladoras, sí Hay que apurarlo, por favor, porque ya va de noche Y como que escucho una voz muy reconocida por ahí Muy buenas tardes, provecho Veo que están muy a gusto Disfrutando de un pediadito, ¿verdad? Qué vivo están viendo, a ver Ah, mira, amigo, qué vivo Oh, qué vivo están viendo el de quién El último dejar de correr ¿Cómo se llama? Carlos Carlos, cuídese mucho Ay, lo anda muy tenso Se ve que trabaja mucho, señora Tenemos temas a girarlo todas las noches Bueno, fuera si no hubiera comido Ahí vamos la cocha como siempre ligando, ¿eh? Puto el que lo lea, ponle peo, güey También, amigos, ya empezó El compito Edgar No, mames, qué pedo Así que, mi gente, los que lo están leyendo, puto Ey, dosme, no lo hagas a leer esa madre, dosme, güey Ya lo leí, ya Ya lo leíste Puto el que lo lea Ya lo leí, güey ¿No te has aputarrado, güey? ¿Qué pedo? Estoy así, soy un perra A ver, güey, amigos, ahí está Ya está quedando el mural bien chingón Miren, guachen Con unos dibujitos, un corazoncito Ese es el mural, ceja Está chido, ¿eh? Ya acabamos, güey, ya acabamos Conejo viejo y ya quedó Fue chido Chido, güey, buen trabajo Buen trabajo, buen trabajo Experto, mi camarada Bueno, ya compramos las velas, las flores Ahora algo esencial, sinceramente, que le gustaba a Conejo Viejo Vamos a pasarle a comprar su chelita, su cigarro, su coca, que le gustaba mucho Y su sabrita Entonces, ahorita vamos a pasar a la tienda y a comprar eso La neta, la neta Hasta que veo que el 2 me está haciendo algo, güey Como siempre, güey, no me viene a criticar el mierda Gracias, hace petróleo, mi camarada, golletero Miren, 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 miren el tío Koki, mira, pintando mi ventana, el verga Hasta el fierro te está pintando Hasta el fierro ese, verga No, miren, guachen, amigo, miren el tío Koki Hasta, amigos, ya casi está terminada Bueno, de hecho, ya está terminado el proceso del fondito Nada más el tío Koki está retocando por ahí ¿Cómo se llama esta madre? ¡Ey, no seas mierda! ¿Por qué pinta? ¡Ey, Jorge, no! ¿Y por qué el cristal? Porque no puede quedar todo uno, aparte No, mami ¡Qué malo! Está yendo polarizado No, vey, Jorge ¡Ey, esa es la ventana de mi escalera! No vamos a ver nada No vamos a caer, güey No, así pasa Es que esta pintura es traducida No, no es pintura ¡Ey, no mames! ¡Ey, güey, no mames! No, miren, nada Agradecita que está por la zona estana, güey Verga, si va a tapar toda la... Si mi caja está toda tapada Y la claridad ya no va a ver, güey Voy a mandar el patrón ¡Patrón! ¡Ey, patrón! ¿Viste el patrón? Es este, otro abstracto, güey, güey Para que quede todo plano, como va a ver Ahí el tío Koki pintando toda la ventana una vez Para que no se vea feo, ¿verdad? Para que no quede ahí un hueco, ¿no? Sí, se ve todo patrón, mejor así ¡Ey, sí, verga! A ver, amigos, ya empezaron con los trazos Ahora sí Bueno, sabe qué está haciendo, güey Por favor, pintó eso Mira, encima de eso va a ir ya El muralito, amigo Empezó el compa Edgar con los trazos de miren Ahí se ve el trazo de la oreja Ahí se ve Ahí se ve la carraca, güey La carraquita, va O sea, pues la mandíbula La mandíbula, güey, va ¿Ya viste qué foto está dibujando? Una foto épica Se la tomó a mi cuarto Sí, Simón Ah, sí, cierto Con un sombrero mío Mira, de volada los trazos, güey Sus dientes chiquititos, por favor Voy a poner el efecto que haga Le agarro, pues así como que fuera una leña Nuestro viejo todavía está cagando de la risa Así se reía Chiconejo, güey, está Bien, amigos Ya tenemos nueva mascota ¿Cómo se llama, Jorge? Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Pero este verga no es de los Parías A ese verga es de los Menos García Aguilar Todos los Juan Carlos son perros Ay, amigos, hay cotorritos Aquí vienen guache Dos, tres, ahí, miren, amigos Se llaman Juan Carlos También llaman Juan Carlos Sí, porque tienen la nariz quebradita Bueno, amigos Ahorita les voy a mostrar un poquito Cómo va quedando el mural del conejo viejo Mi respeto para el compa Edgar La neta se la está rifando Ya agarró bastante forma Cuéntenos ustedes Ahí está, miren Ahí se ve claramente ya la cara del conejín Con su sombrerito, el tío Coqui Y Juan Carlos está muy ido, güey ¿Qué tienes, Juan Carlos? Sí, güey, está ido Juan Carlos Está recordando Está recordando Es que ese día el conejo viejo le metió un cuyonazo Buena, eh, buena Esa la tenía bien buena El tío Coqui se va a encargar de trazar las velas Vamos a ver si el tío Coqui tiene pulso en el, amigos Él se va a encargar de trazar las velitas y rellenarlas Que se vea el baño de pintura Ahora sí Ahora sí va a agarrar a Orma ese del conejo viejo Ah, ya le van a quitar todos los filtros de adentro Ya lo va a borrar porque no le gustó Y se lo va a quitar otra vez Vamos a otro nuevo Así como está, se ve cachetoncillo La verga, está la curva, la hace Ya están fondeando todo Lo que es el trazo Bueno, familia, hemos llegado nuevamente a la canchita Vamos a ver el avance que va del mural de Conejo Viejo Vamos a ir bajando las flores, todo lo que compramos ¿Cómo va la obra? Ah, Inge, disculpe usted, si es cierto Allá, arquitecta Arquitecta, aquí arquitecto Aquí eres hombre, ahí eres mujer Inge, perdón Ah, mire Inge Lo que pasa es que aquel güey empezó a hacer los trazos del compita Que está, lo que le hace está encargado de pintar Y que no le gustó y que lo borró todo, güey, la cara Ve a verlo Borró toda la cara, güey Puta, en cabrón, no, ya Ya sé cabrón, no Borraron la cara, güey Mira, ya estaba pintada la cara y ya la borraron, güey ¿Cómo? Ahí está, güey Yo no se vio traer la cara del cúñigo viejo, güey No digas, mamá Se los dejé, fue, encargado, güey No entiendes, güey Te dije que no lo había, güey Se los dejé, fue, encargo la obra, güey No, lo que pasa es que el vato ahorita lo que está viendo es que la carraca le salió Medio chueca ¿Cómo? La está metiendo, güey Es como cuando andas Así Como tú comprenderás Como tú ya lo sabes, papi Ey, menchún, déjalo así ya Ya, así ya lo voy a comprar yo mañana, carnal Echale La neta Ay, dude Yo estoy encargando de estos vergas, güey Puta madre Sí, es que la carraca era un poco más torcida, güey Sí No, te voy a dar otra oportunidad, carnal Échale No, lo vamos a tener que borrar Ya contratamos el electricista aquí, mira, carnal Ah, ¿qué está haciendo? Ya vamos a poner su reflector porque nos va a entrar la noche, güey Y si no, no va a mirar el camarada y la carraca ahora sí le va a quedar, pero... Más chueca, güey Como ven, ahí está el trazo del conejo viejo Vamos a ver qué tal queda Ya fuimos a comprar las flores, chaparro Fuimos a comprar las flores, las velas Compramos la chelita que a él le gustaba Su sabrita, su cigarro Y la Coca-Cola Que no podría faltar Todo Ya está listo, papi Eso ya lo van a ver en la noche En la nochecita Amigos, ya está quedando la pintura Bueno, ya quedó lo que es el boceto Ahora van a tener que quitar todo lo que quedó de sobra, podríamos decir Ya va quedando poco a poco Y ahorita van a detallar un poquito más Como ven, Jorgeis está delineando otra vez la vela Porque si ya se recortó, había quedado más arriba Güecho iguales Está ahí mismo lo que quedó de exceso Miren, acá está lo que había sobrado antes Se recorrió hacia esta parte Y Güecho va a tener que pintar de morado toda esta línea Peluchín está poniendo la luz Porque se nos va a agarrar la noche Peluchín, mierda Bueno, amigos Ya se están eliminando las partes delines extras Va quedando poco a poco La vela ya quedó hasta su línea final Y aquí va a quedar el conejo Viejo Hidrix Bueno, amigos Ahorita vamos a echar un pollito Porque la neta ya hace hambre Y pues vamos a seguir con el proceso aquí Con nuestro amigo Edgar Mechun Que está, pues la neta se la está rifando con este mural Que sinceramente al final van a ver el gran trabajo que se está haciendo Pues este gran artista chiapaneco Y pues ya saben que aquí vamos a dejar sus redes Para que vayan y chequen todo el trabajo Chingón Que pues realiza aquí mi compa Vamos al chaparro Ey, Inge Bueno, Inge Por lo menos para comerse bueno, verga Ey, no, échale, chavos Échale, acabo de sacar dos pollitos ahorita, güey Échale, padres Vale, pero no Provecho, bandita Échale Y bueno, familia Ya nos entró como vieron la noche Y seguimos con lo del mural Y pues con este homenaje Para Conejo Viejo Como es de costumbre con la banda Cada vez que nos juntamos en la canchita Y creo que en algunos videos lo vieron ustedes Como el de Pues durmiendo en la canchita Que hizo el reto Jorge Es hacer café con pan La cocha está buscando leña Buscando la leña para el café, güey Y ya nos llevó un chingo de tiempo, ¿verdad? Pero es que Más bien, ya le llevó tiempo el taller Porque bueno, el Inge Y el Larky no ha hecho nada O débil pensamiento Acuérdate que una cosa es la teoría Y una cosa es la práctica ¿Quién manda? El de la teoría A la verga Vamos a tomar un cafecito con pan en un rato Esta, güey Porque ese pollo no me llenó ni la bola, güey Pues bueno, amigos Ahí vieron que ya reto Jorge Está haciendo el fogón Para hacer cafecito Cafecito Pan caliente Todo porque Conejo Viejo Le encantaba cafecito, güey Él tempranito se levantaba A las 5 de la mañana Porque parecía campesino, güey Tocando la puerta de su jefa Cafecito, ya está el cafecito Y como mi tía madrugaba Cafecito de olla, güey Cafecito frente al mural Que se está todavía realizando, familia Ahí más o menos se ve Porque no le queremos dar un... Un sposhlish Bueno, entonces aquí vamos a hacer el cafecito Y vamos a seguir aquí conviviendo Hasta que... Amanezca Hola, pues De buena voluntad 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 De buena voluntad, padrino Mi galleta, padrino Bueno, amigos, como vieron allá Se hizo el cafecito Con galleta de animalito Que el tío Koki hizo Con pura fogatita En los naturalitos, güey Después si nos juntábamos antes Pero desde que agarraron vieja Esto es ver que valió madre Échame leche ¿Va? Una vez La cara si quieres Ahí vas Tíramelo al pecho Unas galletas animalitos adentro Papá Chopeadito Pues nomás Espérate que se aguaden Y... ¡Uh! Me acuerdo cuando estaba bueno Mi tío Koki de la espalda, güey Dos veces a la semana Cenábamos aquí huevito revuelto Cafecito Nada más se enfermó, güey Y mira Ah, mames, güey Se prepararon unos chocolates, güey Está bien rico Unas quesadillas, güey ¿Te acuerdas? No mames, güey No sé en qué momento Le dio esa pinche maldita reuma, güey Mira, güey No más se enfermó de la espalda, güey Murió la esquina, güey Mira, este pinche café Ya no lo sepo igual, güey Lo único bueno es que ya está bueno Pues, güey, ya va a revivir la esquina otra vez Ya regresamos, güey Aprendí una receta, mira Se llama agua de tres marías, güey Ahí lo vas a ver, agua de tres marías Agua de tres marías está rica, güey Tres marías y ya tres porción Y el atolpa que vas a hacer de granillo No, güey, tengo muchas historias que contar, güey Pero quiero que pongan atención, güey Porque esta historia es verídica, güey ¿Se acuerdan que tuve un tío que quise mucho, güey? Que se llamaba Pío, güey ¿No le apodaban el tío Pío? O sea, además se llamaba Pío No, se llamaba Pío No, además tenía otro nombre Pero le apodaban el Pío, güey Ah, güey, ya entendí Ese siempre salía desnudo, güey Siempre a las ocho de la noche, güey Salía desnudo, güey No sé qué manía Era como un tabú, güey Un cabalada Salía siempre a las ocho de la noche Una vez me invitó, güey Pero le dije Yo tenía yo morrido, güey Tenía yo como diez años Pero, hijito, tienes que ir desnudito No, no, cuanta, güey, cuanta Yo te pongo atención, papi No, 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 no Vámonos a la verga Ahí, pues, mierda Pongo atención, güey Es que tu tío Siento que tenía malas intenciones, güey No, no, no Ah, eres mi familia, perdón Ah, bueno, perdón Tío Pío era testigo Y dije, va, yo me acuerdo Exactamente, güey Era anciano, güey ¿Qué es eso de anciano? El codo El codo, güey Tenía yo que ir desnudito, güey Pero tenía yo que robarle una faldita a mi hermana ¿Faldita? ¿Quién sabe? Una ocasión llega y, güey, me cita a las 8 de la noche Mira el río, güey Pero viene una creciente machín Una creciente machín, güey Te convirtió en el hombre loco, güey Pero me sacó de onda que, puta, quería una loba, güey Quería una loba porque me estaba llamando, güey Me salí corriendo, güey Perídicamente esa mamada, güey No mames Está chida, está chida la historia, güey Entonces tu tío Pío fue el famosísimo hombre lobo Entonces salió de Chichitán, güey Otra vez Bueno, amigos Ya se acabó el mural Al final de este video van a ver Qué chulada quedó Se la rifó nuestro amigo Edgar McChun Y pues ahora nos toca Más bien poner las flores Lo que le gustaba a él Bajo el mural Y pues con la ayuda del crew Pácticamente pues lo vamos a hacer ahorita La neta, ¿qué es? Al final del video Mi respeto Y aquí en Ajunco yacito, mira Neta, güey, qué arte, güey Quedó igual a la foto que tú le pasaste al compa No mames Gente, neta, en serio No estoy exagerando Quedó pasado de lanza ¿Cómo ves el mural? Bien, bien pasado de lanza Bien real quedó, güey Quedó muy chido, la neta, güey Mol ¿Cómo ves el mural? Está impresionante El conejo viejo Menchun 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 Queda bien verga, güey Igualito, güey, la foto, güey Pareía que estuviera acá, güey Contando sus historias de terror Esa verga sí traía buena Yo, leve Leve para la flea Tometrillo Jorge, ¿cómo ven el mural del conejo viejo? Está muy chido Pero yo le tomé una foto En la foto se distorsiona ¿En persona? Se ve mejor en persona que en foto Simón, igual me consta Poca madre, la neta, sí, mis respetos Bien merecido, güey Sí, sí, quedó idente Dejó huella Sí, dejó huella, manche Y güey, este tamaño me cansaba del once Once y medio, güey Nunca le podíamos conseguir zapatos Ni en Coppel, ni en Tercer Man Ninguna zapatería Teníamos que ir a ropa americana Debes que traen los gringos de número doce, güey Porque los dedos eran una tarántula, güey Ahí decía Llegó el momento de ponerle las florecitas del Pazuchi Vamos a entregarle que hay quien un enojo, un ramo Señor, me has mirado a los ojos Lo riendo Aquí dichos mi nombre Ahorita lo vamos a poner en el piso Y pues al final vamos a mostrar ya El proceso final Cómo quedó este mural para Conejo Viejo Y bueno familia Hemos concluido con el mural de Conejo Viejo Queremos agradecerles a todos ustedes por esperar Fue un proceso pues un poquito largo Como vieron Se llevó casi todo el día La verdad es que quedó muy bonito Y ahorita lo vamos a compartir con ustedes Y así queda este mural especial Para Conejo Viejo ¡Gracias! 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 Bueno familia como ven Así quedó el mural Aquí le pusimos como Pues lo que le gustaba a él Echar su cervecita Le gustaba mucho Las abritas Le gustaba su coca Igual aquí dejamos pues Sus cigarritos Que le gustaba Y pues así quedó Este mural De Conejo Viejo Familia así quedó El mural de Conejo Viejo Sinceramente Está muy chingón La calidad Los detalles Sinceramente Nuestro compa Edgar Se la rifó nuevamente Manches amigos La neta Como hace ratito Lo estamos mencionando Un trabajo excelente El compa No manches 100% recomendado Aquí miren Un artista 100% chapaneco Chequen sus redes sociales Su trabajo En serio De verdad Mi respeto para Edgar Trabajo ¿Qué te puedo decir? Ahí ustedes van a jugar Amigos Está súper chingón Este trabajo Para la gente Que quiera venir Igual a dejarle algo A Conejo Viejo Ya sea Lo que ustedes quieran Una flor Una carta Una velita Aquí va a estar Este mural Con mucho cariño Para que se puedan venir Igual a tomar unas fotos Que lo puedan compartir Igual etiquétenlo A Edgar En sus redes sociales Que vamos a dejar acá Para que Pues le manden la buena vibra Le escriban algo bonito A nuestro amigo Edgar Para que pues La neta El trabajo está muy bueno Y pues nuevo Chingón Ahí la banda Que le diga Ahí está la bandita Ahí mira Un aplauso Un aplauso Un aplauso Se la rifaron Se la rifó el vato Mi respeto A los cacahuates Ahora sí Diez de diez Diez de diez Tenía rato señores Rato 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 Que uno mira yo Con el viejo De que manera Lo estás viendo Wey grande Chulo Chulo Guapo Sonriente Sonriente Quedó poca madre Hay que reconocer Este vato Tiene talento Palento nato No cualquiera No cualquiera No como el marido De una mi clienta Así que Mi respeto aquí Para el camarada Ojalá Ojalá Se mantenga Por mucho tiempo Esto lo vamos a tratar De cuidar Aquel que le quiera traer Ya viene Como pueden ver 1993 2019 Falleció El 19 de octubre Aquel que quiera venir Con todo gusto A dejar una florecita Un velador Un cigarro Una suichelita Para bien Que quiera venir Para bien No para Igual Acuérdense que Cuando el viejo le gustaba mucho Me traen un cartón Para que yo lo guarde Y se lo voy sacando Lo vamos a hacer Un cartoncito Y tú y yo lo podemos sacar Un día Un día Una Porque a ese güey Le gustaba Más ching Mínimo Se va a tomar dos al día Bueno amigos El crédito principalmente Se lo lleva Nuestro amigo Edgar Venga Que el viejito lo bendiga La virgencita Que la virgen de Jukila Le dé más Y lo protege Con su santo manto Con su santo mame Que el señor del pozo Le dé más agua Amén Amén No Edgar Sinceramente De tu corazón Brother Muchas gracias Porque fue De la rifaste Es totalmente Como es Parecido el conejo viejo Realismo Y muchas gracias Brother No pues gracias a ustedes Por justamente platicar Y poder escuchar Sus anécdotas Y pues Contorgar un rato Con ustedes Y pues Espero les haya gustado Y es un regalo Justamente para todos Sus seguidores Y pues también Para un poquito De muestra De mi trabajo Y de lo que puedo llegar A hacer en estos tiempos Vayan a sus redes sociales Pónganle ahí un mensajito Porque él va a subir la foto Escríbanle buena vibra Y Edgar Nuevamente Gracias Así que familia En este video En el primer comentario Fijado Vamos a dejar Sus redes sociales De Edgar Su Instagram Y su Facebook Para que lo quieran contactar Para un trabajo Aquí en Tuzca Gutiérrez Chiapas O también Cuando te vayas fuera El estado Y Edgar va a subir historias Lo pueden contratar Y hace cualquier tipo de trabajo Van a ver en su Insta Que trabajo se ha realizado Neta Super rifados Familia Si les espero Les haya gustado Este bonito video emotivo Un mural Para conejo viejo No se olviden Compartir Dejar un like Que es totalmente gratis Y nos vemos Ya sabe Cada martes Dos y media Tres de la tarde En el canal En Somos Cacahuates ¿No? Algo que tengas que decir Amigos Muchas gracias La neta Por el apoyo De toda la bandita De la casa La neta Me respeto Para que hay Para el compita Que se la rifo No me estás sacando Ahí Gracias amigos Fíjense mucho Adiós Bravo 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 Amén. 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 Digamos entre mi primo que no se deja, que le empezamos. La anza y la yegua pero no la embordió mi primo. Y así lo bordeo mi primo la yegua. Él ganó en este mini. Pero como mes primera muy másöl. le mordió la cerradura al pinche caballo no se dejó da mucho miedo porque agarraba una mordida qué�� un cigarrito mía la mordida 208 dientes en el boxe mira que me encontré pinche teléfono y no se le ha tocado no se le ha hecho nada Mira la batería Mira, no la desarracó porque puede explotar Puede explotar, Jorge Puede explotar Tiene el chip, mira No chingues Esto pasa, mira Jorge Esto pasa, hay que tener Yo le hago un comunicado a todos A toda esa gente Para el presidente de Armin Eso pasa cuando la gente es irresponsable Que saca su pinche basura Disculpen la palabra Saca su pinche basura cuando está lloviendo Y la saca a tirar a las aguas Y aunque no esté lloviendo lo tiran a los ríos A los ríos A los arroyos Eso pasa, Jorge Porque es gente irresponsable Que no tiene conciencia Que perjudicamos este bello paisaje Es un bello paisaje para nosotros Hay que hacer conciencia Y eso se lo dejo para ustedes Hagan conciencia Pendejos Miren su mamá Ustedes vergan Están tirando el río Valencia Michas margas Tienen gente Están tirando el teléfono Al puto mar Valencia Por pura verga A su puta madre Hey, saca para aquí Me hundí verga No, 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 no No Quiero decirle a todos Los suscriptores Este 2017 Que se la pasen De lo mejor Que para todos Los suscriptores Suscriptores Otra vez Otra vez Este 2017 Quiero desearle a todos Y a cada uno De los suscriptores 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 Dale Madre mía Quiero desearle a todos Los suscriptores Quiero desearle a todos Quiero desearle a todos Los suscriptores Feliz Año nuevo Y un 2017 Que se la pasen De lo mejor Esperamos este 2017 Reto Jorge Y les deseo abrazos Besos Les deseo abrazos Les mando Les mando Abrazos Besos Y Un feliz Año nuevo Que cacada De saludo Quiero desearle a todos Un Un Quiero desearle a Les mando besos Y abrazos A todos Gracias por su Apoyo Año